Muy bien, y el otro, y otra mochila que carga, la prensa, acaba de hablar de la prensa, yo sé que usted es respetuosa y que además va a entrevistas con periodistas que, bueno, que además somos troleados por el fujimorismo por todas nuestras críticas, ya, pero... Usted es una periodista que siempre ha sido muy dura, este, conmigo. Bueno, señora Fujimori sabe lo que yo pienso del régimen de su padre, pero le tengo que preguntar, su papá compró la conciencia de los broadcasters con torres de dinero, su papá compró a periodistas, su papá compró periódicos, la línea, ¿usted se compromete a que en su gobierno no va a haber eso, el uso de recursos del Estado para comprar líneas editoriales? He sido muy crítica de las cosas negativas, de los errores y de los delitos que se han cometido en el gobierno de mi padre. Y por supuesto que todo eso de ninguna manera va a ocurrir en un gobierno mío. Las cosas positivas, se trate de quien se trate, hay que resaltarlas. Aquí no habrá venganza ni odios políticos con nadie. Tenemos que trabajar en un cambio hacia adelante para poder salvar a todos los peruanos de esta pandemia y de esta situación tan difícil por la que atraviesan muchos peruanos por la situación económica en la que estamos. Entonces garantiza libertad de expresión sin mermelada. Garantizo absoluta libertad de expresión. Bueno, muy bien, vamos a la pausa. Y el cano.